¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Muy buenas noches familia, mi nombre es Luis Márquez, cantante del mariachi juvenil, primera clase. Y hoy, viernes 13 de diciembre, estamos celebrando el grado de Juan José, con todo el cariño de parte de Marta. Y su mariachi juvenil, primera clase. ¿Qué va? ¿Es grado? ¿Es grado? Buah, la jara. ¿Círalo? ¡Ay, sí! Buah, la jara. ¡Ay, ya, ya! ¡C prepare a la jara! que me siga la tabola que me siga la tabola que me siga el que libre porque ese niño perdido y por último el chorizo que me hagan todos los pincos ¡Alea! ¡Alea! El aplauso fuerte ¡Mamita! Se celebran con todo el amor y el cariño para conocer de parte de Marta para celebrar este día tan especial el día de su grado vamos a como hablar de la mejor manera muchachos bueno, vamos con unas sonciones que nos pidieron especialmente para usted que usted las cantaban a grito herido ¡Alea! ¡Alea! ¿Pero sí? ¡Alea! Porque le vamos a cantar como si nada ¡Venga! 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 ¿Tiene arena? No sé que la vamos a cantar. Claro, también me lo que usted le va a cantar. Para romper el hielo con la familia. Nicolás le hace el coro. Nicolás le hace el coro sin nada. Vamos a cambiarla para que vayamos para el salón. ¡Hay ganas de ser dulce pecado! Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Si tu sos mejor que volar. Pa' cortar con esta historia. De amarnos a la escondida. Pero te veo y se me olvide. ¿Cómo es? El corazón es que no puede parar de amar. Con este dulce pecado. Te me lleva al invierno y a la dicha. Nº 1 ¿Quién es? ¡¿Qué quieren hablar o no? No podemos. Y cuando me atrevo a hablar, pa' acordar con esta historia De amarnos la más escondida, pero te veo y se me olvida Muchacho, el corazón es que no puedo parar de amar Con este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha De amarnos la más pesada, los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo Claro que sí Bueno, un minuto Que se me haga como por acá, es que se me queda la mano de cantos Bueno, seguimos de canciones para ti que nos pidieron muy especial Pero esta en general es para toda la familia Este es el camino de la vida, si se la saben la cantan conmigo Con mucho amor, dice así Gracias por ver el camino Un movimiento va pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras no nos tejen las distancias Hoy en los años, tú me quieres Y uno de los años, él puede que no te quede Y le pide sus perfiles Y quizá el corazón no te contigo No te quede en un lugar Y cuéntame que no te quede Las miembros van a amar El alma quiere volar Y un abrazo con el sol Estamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Sonidos de la unión Que Dios bendicó Alegra el hogar Con su presencia Aquí en Ciencias de Alemán Somos los hijos Son la prologación De la existencia Por tanto esfuerzo Y les doy Para que no les falte Nunca la harán Para que cuando no están Lleguen lejos Y ponen al pensar esta felicidad Más luego cuando no están Algunos días de atrás El día de hoy se les da Porque a nuestro corazón Es el amor Lo que te pido Como límite a Dios Se llaman a veces Que estés conmigo Y es un gran aplauso Y es un gran aplauso Que nos cuida Para todos ustedes Y seguimos de la reunión Para que la desaponsa Y a los caballeros Nos pidieron Mátalas Para todos ustedes En ese mes de fiestas Mátalas 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 hombres, que ya tenés precio de su ser, a mí no me llevaré un buen concepto, si quieres disfrutar de sus placeres, si una pistola si es que quieres, no compres nada si prefieres, un bebé de asesino de mujeres, a través con una sabedosa y de nervura, más pincelas con pesas y dulzuras, contagiará de todas sus locuras, a través con pedazos, con menciones, con detalles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los cariachis. Si un reino en las colonias se le mata, si un pie especial me vale flore, no importa si hay la peor de las cicadas, Nada más, que tú debes un saludo sin errores, a ti voy a darte un buen consejo, si hay que disfrutar de sus fraceres. Consigui una pistola si es que quieres, o compre mi naranja si te quieres, y vuelves de ese signo de un 10. Nada más, con unas sueños y de verduras, más quisieras con besos y dulzuras, compañeras de todas tus dudas. Nada más, con claras, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. ¡Vamos! 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 Quiero que yo no puedo hablar en la mujer, y la mujer es tarde a dormir destino, aunque hay algunas que contigo han sido un rey, otras que me han llenado de cariño, desde el momento en que mi madre me diera. ¡Vamos! 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 Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa lo que dirás Y no te importa lo que me muevas Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirme a otra y lastimarte Siento rabia, siento pena Un cinismo me condena y vuelvo envenenado Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y se intervía lo que dirás Como si nada Deja mi dolor Como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada Deja suces a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que mi muerte me desveja Como si nada Como si nada Como si nada No me matará tu olvido No me matará tu olvido Como si nada Como si nada No importa esta fe, que me voltea y me desvela, como si nada, 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 nada, nada. ¡Ahhh! ¡Muchas gracias por un bonito! Bueno, ¿qué me gusta las canciones de Miguel? ¡Bien! 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 Recuerda nuestros paquetes. Show Premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Bien! 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 Bueno, ¿quieren ir confundiendo a Gabriel o algo bañable? Bañable. Bañable, claro que sí. Entonces, muchachos, pero entonces cada cual con su pareja, por favor. Fíjense que el resto lo desarmamos nosotros. Aquí nos quedamos, aquí se desarmamos. Nos quedamos juntos. Sí, nos quedamos juntos. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué te presenta eso? Papá, el ministerio no lo deja mostrar al igual. El ministerio no lo deja mostrar al tampoco. No creas que llorar. Es verdad que está bien, no bueno, que todo lo es. Mucho más no le voy a llorar. Yo no soy como las otras que a sus pies han enviado suplicando su querer. Yo no digas que te vas a encontrar. Yo no me voy a llorar, yo no le voy a quizá. Yo no le voy a llorar, yo no lo voy a huir. Yo no te puedo ver que no vuelva más, que no te aguante la restable de su mamá. El padre, yo no le voy, yo no le voy a huir. de tu amor Siempre amó yo, fui su reina porque vino a darse cuenta después de lo que pasó y quería solo un par de tranquilo y después de arrastrarse con él entonces mentió y parece poca cosa para mí él es una boca que queda grande por el cargo de conciencia por su vida de experiencia y también de mi cuñado para ser igual y ser si la muerte fue que no vuelva más que vaya y le aguante lo re sabio su mamá que yo buscaré quien me dé pasión me siento muy hembra para llorar por una y eso bailando, bailando yo no he perdido la esperanza de tenerte en mis brazos y ese día me llegó desde hace mucho que me gustó si lo que no nos lo tengo lo tengo que lograr yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras sea un día me querrás tarde o temprano serás río yo seré por la comida yo tengo que lograr me gustó no he perdido la esperanza estaría hasta que seas mi amor pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás eso que se escuche ese buen grito no me lo que se escuche que coste un amor que ya te lo me diga nunca es cansar y hasta que seas que no más pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás seré tuya ser, 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 ser ¿Dónde ves? Báyanlas, bailas pa, 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 pa esa ciudad va a estar, Nico quiero que esta noche estremea el amor para que hagamos un secreto en el reto estaremos viviendo disfrutemos el reto un secreto en el reto y un secreto en el reto estaremos viviendo eso no le puedo negar las caras que le tengo yo no le puedo negar las caras que le tengo la vida en el reto el reto se te lo voy a ir me dice está apoderando hoy al pecado usted me está arrastrando no es te propongo una buena escondida y nunca me te damos de nada te propongo una buena escondida y nunca me te damos de nada y nunca me solo diremos pequeñas mentiras muy fácil será pegarnos la escapada y allá sin firmes sin arrepentimientos fallamos de una vez y matemos las caras y matemos las caras Y a mi llego que estaba Se me tocó, se me aburre A mi se me afiguraba Que no me vuelve a ver Parece ser más bonita, cortada, lo amanecer Parece ser más bonita, cortada, lo amanecer ¡Eso y hola! ¡Uh! ¡Echará! ¡Uh! ¿Por qué vengo de lejos? Me diga la luz del día Se me seguió esperanzas ¡Uh! ¡Uh! ¡Te pasó lo que había! Por el mar y la balanza Perdí un mar ¿Por qué te miré? ¡Ah! Por el mar y la balanza Perdí un mar ¿Por qué te miré? ¡Seg, zeg, 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 zeg! ¡Saltando, saltando! ¡Cat, cat, 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 cat! ¡Aquí nosotras, por el medrío! ¡El medrío! ¡Evilí o Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! ¡Y el día de mi no se pierde, el día de mi no se pierde, el día de mi no se pierde, ¡ay! ¡Chao! ¡Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el hombre que lo llevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, yo, papi! Vamos a hacer este zapatío para todos ustedes. Y lo harán tratar de hacer conmigo, ¿vale? ¡Ay, al lado, al lado! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ay, al lado, al lado, al lado, al lado, al lado! ¡Ajale! ¡Todo bien otra vez! ¡Listo! ¡A la voz! ¡Conmigo apoyando con las palmas! ¡Pa! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Achí! ¡Hey! ¡Ha! ¿Listo? ¿Listo? ¿Ven para acá? Oiga muchachos, vamos a hacer otra vez el zapatillo como a José ¡Yo le cuento! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y le traviso! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marchí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Melo aplauso para el chapuíco! ¡No! ¡Muy mal! ¡No hay todo molido la cinturita de lado al lado! ¡Chap! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Marchí! ¡Y el madre del perro! ¡El no vale el laoooo! ¡El no vale el laoooo! ¡Jap! 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 Vamos a bailar, eh! Agarren aquí el muchacho de la cintura fuertemente, por favor, agárrense, agárrense el gordito del swing de la cintura, por favor. Agarren aquí el muchacho de la cintura fuertemente, por favor, agárrense, 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 agárrense. Agárrense, 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 agárren Cerracho, cerracho, cerracho y eso es un carpintero Eso es un carpintero Oigue la clava, 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 clava... Eso la vaso en el frente, por favor Mirá' todos a Mariachi Oiga' la cinturita de lado a lado Pam, 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 pam Un, dos, tres ¡Marchi! Que le vale me arrojao Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y le digo Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y le digo Y como es, hay dos, Chabela El aplauso fuerte para ella Para su marido chicovenil primera clase Se dañe Para José Se da la especial para el director de su marido chicovenil primera clase Familia recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales como María Chicovenil primera clase gracias a las mamonitas Y bueno llegó el momento de la ñapita Una canción, que canción les gustaría escuchar ahora De canción Matémosla, matémosla, matémosla Matémosla, 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 matémosla. Ya sé ya sé Matémosla, matémosla Más táima, ma Softá 10 canciones, 200, yo se las pago Tienes que cancelarme Yo le digo al de la cariceta roja que va y le busque los 100 mil pesos o los 200 ¡Llevo! 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 ¡Llevo quiere cantar! ¡Llevo quiere cantar! ¡Llevo! 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 Una hora cuánto cuesta Repimese listo hasta que se raye Que yo se lo pago Y plantas lo que hay Ponga el tesito Cuando se que dice que él se moría por fin, repita ese beso donde nos curamos, amarnos, amarnos, amarnos. ¡Es al fin! ¡Eso! Tomando con esta canción el último disco que me dejó, qué dolor que siento en el corazón, y hasta me parece escucharla en su voz, en cada verso la recuerdo hoy, y su triste letra aumenta mi dolor, el mismo que ella algún día sintió, que sólo entendí cuando me dijo adiós. Repita la cura y mil veces, señor cantinero, que quiero morir. Repita ese disco hasta que se raye, que yo soy humano, y plata es lo que hay. Ponca el pedacito, también sé que dice que ella se murió por fin, repita ese beso donde nos curamos, amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. Repita acá mas un 15 veces, señor cantinero, que quiero morir. Repita ese disco hasta que se raye, que yo soy humano, que yo soy humano, Y yo se los mando, mi plato es lo que hay Con un gran pedacito, tan sencillo Dicen que ella se fue a por mí A ese beso, donde nos juramos Amarnos, 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 amarnos Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 O comunícate al 372-6721